que bien te ves te adelanto no me importa quien sea digame usted si ha hecho algo travieso alguna vez y una aventura vez mas divertida si huele a peligro si te invito a una copa y me acerco a tu boca si te robo un besito que diría si esta noche te seduzco en mi coche que se empañen los vidrios si te falto el respeto y luego culpo al alcohol si levanto tu falda me darías el derecho a ver y tu sensatez por de nuevo tu cuerpo si te parece prudente esta propuesta indecente tal parece que mi amor crece y crece pero tu desvaneces y me ofreces tu amistad sin otra excepción se cae otro hombre que ha logrado lo que yo jamás a ti te di un hogar, una familia, un buen porvenir perdón por hacerte daño y ustedes dicen vivo aniquilado en el despecho reprimido aliendo por los celos lo odio aunque el te haga feliz nada me intimida pero entiendo que el ganó la guerra hace tiempo y se me olvida que ya te perdí yo fui el llanto el es tu sonrisa y lo nuestro desplomó sobre un volcán muy deprisa y por mi vivo aniquilado en el despecho reprimido aliendo por los celos lo odio aunque el te haga feliz nada me intimida pero entiendo que el ganó la guerra hace tiempo y se me olvida que ya te perdí ¡Gracias por ver el video!